No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más, si tú regresas hoy sería una imposible ida Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que algún día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón hoy tiene que verte como amiga Y aunque vivo enamorado, totalmente equivocado No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Aunque siempre lo renuncia es para mí Que fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que algún día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón hoy tiene que verte como amiga Y aunque vivo enamorado, totalmente equivocado No me importa Porque eso sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncia es para mí Que fue lo más bello Tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello Yo tenía la esperanza que tú volvieras de nuevo Tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello Necesito tu calor, negrita aquí te espero Tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello Yo sé que tú me quieres a mí Y yo a ti te quiero ¡Uy! ¡Uy! Tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello El poder acariciarte que es tan lindo que es tan bello Tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello Vivo enamorado de mí Que lo sepa el mundo entero ¡Uy! 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 Yo tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello Ya no estás más a mi lado, solo me quedan dulces recuerdos Tenía una ilusión que ese amor fue lo más bello Fuiste lo más bello para mí Por eso te adoro mi cielo ¡Uy! 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 ¡Uy!